Bueno, pues hola a todos, soy Enrico2 y hoy os traigo un nuevo vídeo de Super Mario 3D World y hoy nos toca visitar el mundo 3.7, el Valle de las Cascadas y tiene una pinta que me parece a mí que no voy a conseguir ninguna estrella pero bueno, vamos a verlo bastante complicadete, por lo que conforme suene y conforme se ve... madre mía bueno, pues vamos allá, a ver uuuh trampolines bichejo extraño vaya por dios, hombre, pero si he saltado tarde porque me pilla, uuuh, muy mal a ver, si todo lo acierto igual, ahí está vamos a matar esas abejitas para que no me den trabajo luego voy a decir, aquí hay algo, pues sí, sí hay algo aparte de un bichete que me ha dado un susto hay una hada maravillosa ahí arriba para que podamos ver hacia donde tenemos que ir veo algo allá arriba de la cascada y como subo allá arriba que mal, va a estar muy complicado como digo, seguro que peligroso que peligroso cuanta abejita por aquí suelta uuuh, esto es para cambiar la dirección de los raíles vamos a ello bueno, pues una estrellita a ver si la puedo coger no te vayas, estrellita y se supone que me tengo que montar en aquello podría haber matado a la cosa esa que da vueltas bueno, bueno, pues que mal ahora sí vamos hacia allá todavía no he cogido ninguna estrella qué mal a todo eso qué hago saltando a la a la cascada bueno, bueno, bueno eso sí va a estar complicado la primera en la frente como se suele decir bueno, a ver el bichejo este si no me da un calambrazo ahora vamos a ver, Mario ¿dónde te metes? bueno, aquí solo estaba el hada pero me ha parecido muy extraño lo de la cascada venga, vamos a ver si cogemos aquí aquí había una estrellita a ver, hermosa sal venga, vamos corriendo a ver podemos matar al bicho este ah, pues sí lo hemos podido matar mira, nos olvidamos de él bueno ahora que estoy mirando la cascada esta tiene unos huecos como para saltar a ver no en fin qué triste no nada aquí vaya a tener que hacer muchas pruebas y muchas cosas venga, vamos a intentar pasar la fase normal y corriente y a ver si conseguimos alguna estrella y luego ya para que no se os haga muy pesado pues ya fuera de cámaras intentaré hacer más cositas venga, ahí está cogemos la florecita a ver esas abejas quita de ahí abeja bien, vamos hacia allá aquí estaba la estrella a ver el bicho ven para acá vamos por la tangente ahí está venga, vamos para adelante deja la cascada tranquila en rico bueno, pues se nos ha pasado aquello de largo pero aquí hay una tubería pues hay que meterse a ver a ver, por favor ahí bueno, de momento bajamos así me da la sensación que habrá una estrella y evidentemente pues no la cogeré para variar ah, pues sí sí la he cogido era la primera además pues perfecto ya no nos calentamos la cabeza con la dichosa cascada uh había algo ahí abajo mmm qué mal bueno cogemos no sé si por aquí arriba va a ser que no aquí tampoco pues nada se abrimos poco a poco averiguaré dónde están las cosas vamos a matar el bichejo este a ver aquí aquí uh qué de cosas cogemos las moneditas para el otro lado por favor Mario ahí venga vamos qué peligroso veo por ahí abajo otro así qué bien segunda estrella cogida qué problema va a venir ahora pensaba que lo mataba con las bolas de fuego antes de que suene mal uh oh me he caído por detrás qué lástima porque el salto estaba bien hecho bueno pues nada seguimos a partir del banderín aquí arriba creo que había una flor puede ser no había monedas vamos a pasar un poquillo de ellas volvemos a por las moneditas rojas ah dónde voy yo tan deprisa con esos saltos imposibles dónde vas ahora sí que no las cojo todas sí sí la cogí uh qué apurado vamos a por la segunda estrella y ahora es cuando viene lo complicado bueno esto sí va a ser un poquitín más complicado de momento bien bueno nos caemos vuelve hacia atrás a ver pues no aquí no hay nada bueno 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 ahí está la tercera estrella vamos a ver si podemos conseguir que no nos mate y ya te digo yo que va a estar complicado ojo moreno ojo ahí estamos bueno pues ya hemos conseguido pasar la fase además con las tres estrellas o sea que perfecto bueno hasta aquí chicos ha llegado el vídeo de hoy espero que os haya gustado ya sabéis si dais like compartís o comentáis os lo agradezco muchísimo nos vemos en el siguiente vídeo de Super Mario 3D World un saludo a todos hasta luego chau chau Gracias por ver el video.